¡Eh! 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 Se tomó la campana y el fin de semana se dejó ver ¡Shalalalala! Estuvo detrás de la locuría salvaje bajo mi piel Si Dios me puso una manzana fue para poder ¡Ay, amor! Te quedo abrazadito hasta el amanecer ¡Ay, amor! Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a ganarnos en orillita que la marea está frita y caita y caita Un amor diviita, un amor diviita, un amor diviita De tu boquita, una rodiguita, una rodiguita, una rodiguita, de tu boquita, tus labios, mi sientes, bocado, corriente, mi compas, teó, shalalala, tu cuerpo destila, tu cuerpo destila, tequila y miel, sí, ya, oh, tu sube manzana, prepara un borde, im call it at all, y ya, oh, porque no la sienta el cielo, no fa pensé, llevo la fiesta a tu boquita, toda la noche, todo el 내일, la rodiguita, una rodiguita, de tu boquita, Mordidita, 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 mordidita de tu boquita Eh, ah, vemos de te, un vampiro bien de verte Eh, ah, vemos de te, en lo oscuro y sin la gente Eh, ah, vemos de te, en esto si te gusta Eh, ah, vemos de te, amarraditos bien de verte De tu boquita, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos al arco, se lo hichita, que la marea está fritarita Mordidita, mordidita, mordidita de tu boquita Mordidita, mordidita, mordidita de tu boquita Mordidita, mordidita, mordidita de tu boquita Tengo la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos al arco, se lo hichita Mordidita, mordidita de tu boquita Mordidita, mordidita de tu boquita Mordidita, mordidita